El pasado viernes 4 de agosto se realizó a las 10 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar un proceso de atención a padres, el cual fue dirigido a toda la comunidad estudiantil con el fin de que los padres de familia recibieran un partido académico por cada uno de los maestros y así mantenerlos informados sobre el proceso formativo de sus hijos. La actividad académica se realiza al finalizar cada periodo, siendo el tercer periodo el más importante buscando que los acudientes sean más partícipes del proceso formativo de cada uno de sus hijos. El viernes 4 de agosto realizamos la alerta académica, el cual es un evento que realizamos durante todos los periodos y se realiza en la mitad del periodo, con el objetivo de dar un parte académico a los padres o acudientes en relación al desarrollo de las actividades que cada uno de los profesores realiza en cada área. Es importante resaltar que esta alerta fue distinta a las demás, dado que en este caso el director de grupo no reportó todas las áreas, sino que cada profesor le reportaba directamente al padre de familia la situación real. Es un evento o una actividad con la que se busca la participación, la vinculación, el apoyo de los acudientes al proceso formativo y académico de sus hijos y que de alguna manera no se lleven sorpresas al finalizar los periodos académicos. Por otro lado, ayudar a los estudiantes a que si en algún momento tienen dificultades, éstas sean expresadas de manera oportuna y así nosotros como docentes hacer los ajustes para el mejoramiento continuo en las clases y con ellos mismos. Esa alerta académica se realizó para el 100% del estudiantado. ¿Por qué no lo hicimos solo con el que perdió? Porque básicamente todos los papás tienen el derecho, el deber o la obligación de estar enterados del proceso académico de los niños. Entonces, todo papá que tuviera la inquietud de saber cómo iba su hijo con respecto a, por ejemplo, inglés, podía acercarse abiertamente y corroborar o constatar el desempeño, las calificaciones o si de alguna manera había situaciones disciplinarias. Entonces, fue para todos, solo era que los papás sacaran el tiempo y tuvieran la disponibilidad de asistir y consultar sobre sus hijos. Invitamos desde la institución educativa, profesores, directivas, a que cada padre de familia apoye, vigile, oriente, acompañe, guíe ese proceso formativo de sus hijos. No los dejen solos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son estudiantes y jóvenes que están en un proceso de formación. Y aun cuando a veces uno no crea, necesitan sentir el apoyo y el acompañamiento de todos. Y de alguna manera, con ese apoyo que les brindemos, podemos darnos cuenta de esas situaciones que los agobian o que se les dificultan y brindar un apoyo y ayuda oportuna para evitar situaciones futuras no tan gratas. Entonces, esa es la invitación, a que sigan participando, a que nos sigan apoyando y que el colegio está de puertas abiertas. Que cuando, de acuerdo al horario de atención de cada profe, pueden pasar y consultar en cualquier momento del periodo, no solamente en la mitad, pueden pasar en cualquier momento del periodo y solicitar información al respecto de sus hijos.